FIRETRACK Y el fajo encima del tablón La vida de mal en peor Yo siempre fiel a mi bro Como Paquito a Camarón Guitarra, micro y voz De cabeza no de corazón Quería joderme pero se jodió Tengo plan a la vez de both Cabrón como yo ni dos Tengo un alma llena de pecao Mis letras son todas las nico Y tu raperito mira pa' otro lado Wow Se queda parado Un respeto a cada rapero Y al que mire raro tiro flu paqueao Traigo terapia como esa toca Puta soy con gorila que no tocan Tu shory tiene mi nombre en su boca Y aunque hable mierda eso te provoca Tu estas llorando yo brindo con mi broda Haciendo dinero traque esa nota Tengo el control de to' tu tropa Y lo que jode es que estoy en la sopa Tos mis negros en la jungla Y yo Crie rosario pa' ver si Dios me ayuda Tos mis blancos te dan zumba Y si baila el mono es porque el gorila le ayuda Somos o no somos Somos o no somos ¿Qué? Llevo años en guerra, mente fría ¿Cuál hielo? Somos o no somos Somos o no somos Amigo o enemigo Sigo siendo el primero Y a to' estos cabrones yo se la doy Y a to' estos cabrones a mi me la dan El que sabe sabe pa' donde voy Y de donde vengo de ahí traje el plan Y esto es real Como cualquier barra del moncho Un día con sato grabé como ocho Tú en el diecisiete, yo en el dieciocho Cuatro discos desde que salí Imagina con veintiocho Me retiro de esto como el guaje A los treinta y ocho No tengo crew No tengo gang Tengo mi bro Por allá atrás Yo no tengo friends No quiero na' Voy con los de siempre Cuídate tú con quien vas No tengo crew No tengo gang No tengo friends No quiero na' Tengo mi hermano salió del lío Y como Messi te la clavará Uh, to' mis negros en la jungla Yo, crie rosario pa' ver si Dios me ayude Y to' mis blancos te dan zumba Y si baila el mono es porque el gorila la ayuda Somos o no somos Ey Llevo años en guerra, mente fría cual hielo Somos o no somos Somos o no somos Amigo o enemigo Yo sigo siendo el primero Yo Carpio Elijo a la Habana Yo, yo, Campito Studio Uh A la Habana Yo, Amigo